Y estamos aquí, en el lugar donde yo prometí amarte Me miras y yo, me vuelvo loco tan solo por besarte Acércate, demuéstrame, suelta ese fuego que llevas dentro solo para mí Acércate, demuéstrame, suelta ese fuego que llevas dentro, hazlo ya sentir Vamos a perder el control, vamos a perder el control esta noche Solo tú y yo, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo dormir Si tú no estás a mi lado, si tú no estás aquí Deslízate suavemente por mi piel que te agarraré Y verás que un viaje intenso de placer, mami, te llevaré Hazte dueña de la noche, haz con mi cuerpo un derroche Mamita ya tú me conoces, hoy vamos a hacerlo a fuego lento Y vamos a hacerlo que esta noche tú me estás tentando Y tú no sabes que hace rato yo vengo pillándote Mami, esta noche que... Y vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo Y vamos a hacerlo que esta noche sí son parados Y vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo Vamos a perder el control Besarte es lo que más quiero Arrebatarte el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!